...por dos euros, del tiro de salos a un euro, como si no se ha enterado, de reza al buceo litro, 60 céntimos, y el tiro de mandarinas a un euro, nunca hay suficientes buenas noticias, el hotel encontrará cada super sábado, super ofertas con super precio, la calidad de escala, oferta válida en perifles reales. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!